Que viva Guerrero, lugar de mujeres hermosas y hombres valientes, Simón Blanco En Chilpancingo nació el Gavilán, era un caballo de muy buena alzada Lo demostró cuando fue a Petatlán y le ganó a una yegua afamada En Michoacán le ganó al canciller, en la Huacán al caballo lucero En ese Uruapa decía un coronel, es lo mejor que ha nacido en Guerrero Más como todo se acaba en la vida, en la piedad lo esperaba la muerte El plomo cruel de una bala perdida, le puso fin a su muy buena suerte Ay amigo, cuando se muere un caballo, se va un pedazo de corazón Ay, 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 los hombres de a caballo lo entienden y los que no también Era una tarde nublada de abril, y casi ya iba a empezar la carrera Cuando entrando mi caballo al carril, se desató una fatal balacera El corredor que montó el alazar, de otra carrera que ya había pasado No pudo hacer entender al rival, que los caballos habían empatado Por donde quiera salieron pistolas, y entre las balas la gente corría Hubo diez muertos en toda la bola, y mi gavilán que ni culpa tenía No pudo hacer entender al rival, que los caballos habían empatado